Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas ni semo, y es una pregunta que hice mal Tanto te esperaba en la mezcla de mi camino, de donde todo parece el final Hasta que te digo el cuerpo de la escalera, vivo su santo y de pena En medio vuelvo al mundo, y mi latido van a abrir por segundos Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, ayúdame, ayúdame con la palma, dale, dale, dale Se me dio vuelta el mundo, y mis latidos van a abrir por segundos Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Hasta que mis pies ya no puedan andar